¡Hola! Bienvenida, bienvenido a un viernes más de Espero Que Te Quieras. Si estás viendo este podcast en YouTube, ya te diste cuenta que el escenario cambió. No estoy grabando desde mi casa y si estás escuchando este podcast en plataformas sin video, pues entonces te platico que estoy en otro lugar. Estoy en Cabo San Lucas, solita, sin invitado. Porque me tocó venir de emergencia de Improvisto a resolver temas, ¿no? Soy abogada, entonces por ahí tengo un cliente que tiene negocios por acá, entonces nos tocó venir. Y mañana es viernes, te espero que te quieras, así que no podía dejar de grabarles episodio. Cargué con todo y micrófono en la maleta. Y para hablar del tema del día de hoy, se me ocurrió hacer esta dinámica en las historias de la cuenta de Espero Que Te Quieras, preguntándote sobre qué te interesaría escuchar en este episodio. Te di tres opciones. Una es hablar sobre la reseña y comentarios y sobre lo que yo pienso de un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros que acabo de terminar de leer. Te di una segunda opción de hablar de otro libro, que fue el libro que leímos en el Club del Libro del mes de febrero, que se llama El Hombre en Busca de Sentido de Viktor Frankl. Y te di una tercera opción. La tercera opción fue la ganadora y es de lo que vamos a hablar en este episodio. En las historias te compartía que en este momento estoy pasando por cambios importantes para mí en mi vida. Y es que me estoy mudando de casa. Este es el último mes, este marzo del 2022, es el último mes que voy a estar viviendo en el lugar en donde estoy. Porque a partir del primero de abril, pues ya voy a estar en otro lugar. Y te quiero contar un poquito cómo ha sido esta experiencia y por qué he tomado esta decisión. Creo que a lo mejor te puedes identificar o quizá te sirva o quizá te cambie la perspectiva. Y te comento esto porque al comentar y al platicarle este plan a uno de mis compañeros de trabajo, me dijo, ¿sabes qué? Yo veía las cosas muy diferentes, pero ahora que me las estás contando así, tiene todo el sentido del mundo. Y yo he estado en una situación similar y yo decidí no hacer lo que vas a hacer tú por sentir que estoy retrocediendo en lugar de avanzando. Y bueno, no te lo voy a hacer de emoción. Te voy a contar el chisme. Fíjate que, bueno, si escuchas el podcast desde hace tiempo, pues ya sabes un poquito de mi historia, pero si no, pues te cuento en resumidas cuentas que yo me separé hace más de dos años ya, casi dos años y medio. Y a partir de que yo me separé me fui a vivir sola, rentando, ¿no? Me fui a vivir sola en una casa con mis cosas, ¿no? Empecé de cero, empecé yo a comprar todos los muebles, todas las cosas que yo tenía. Y la verdad es que es una casa que decoré muy a mi gusto y en la que me he sentido, la verdad, que muy a gusto. No me estoy mudando porque ya no quiero estar ahí, la verdad. Pero en el mes de enero, en el Club del Libro, leímos este libro que se llama El Factor Late, que te hice un episodio sobre ese libro hace poco. Y una de las partes que me llamaron mucho la atención y que más me movieron y me hicieron ruido, es una parte que decía, si estás rentando, estás enriqueciendo a otro, no a ti porque no estás siendo propietario. Y la verdad que sé que es, pues no debemos sentirnos presionados por la edad, por las etapas de la vida, pero yo sí me siento presionada. O sea, pienso, estoy a un mes de cumplir 33 años y no tengo una casa, no tengo un patrimonio, no he podido lograr eso, ¿no? Que la verdad es un sueño para mí. Y empecé a frustrarme, empecé como a sentirme muy presionada. Ya tenía yo desde el año pasado sintiéndome así, pero no me había atrevido a hacer un cambio. Y pues por más que yo trataba como de, pues, reducir mis gastos a lo más indispensable dentro de la mía de lo posible, porque la verdad que soy muy fiel creyente de mantener mi vida en equilibrio. Y no te voy a negar si he viajado, por ejemplo, y gastado dinero en eso, pero porque siento que es algo como que le da bienestar a mi vida. Y también como el privarme todo al 100% por cumplir ese sueño. No sé, siento que de cierta manera también ahora iba a estar frustrada, pero por otras cosas, ¿no? Por dejar de hacer otras cosas que también son importantes para mí. Entonces, lo que yo busco es como este equilibrio. Y en la búsqueda de este equilibrio, dije, bueno, estoy pagando mucho de renta en donde vivo, porque estoy viviendo sola, no estoy compartiendo los gastos con nadie más. Una opción es buscar otro lugar en donde pague menos. Pero, pues, el pero, es que desafortunadamente las rentas en Tijuana, pues, son muy elevadas en este momento. Y las rentas de los lugares, pues, un poquito más económicos están muy a las afueras. Están muy a las afueras de Tijuana, más lejos, en zonas que no son tan seguras. Y para vivir yo sola, la verdad es que, pues, sí me daba miedito como el arriesgar mi seguridad y, bueno, pues, seguía viviendo en donde estoy hasta que hace poco, Alex, ya has escuchado de hablar seguramente de él en el podcast, en mis blogs que hago también aquí en el canal de YouTube de Espero Que Te Quieras, platicando con él, me dice que él tiene un cuarto en su casa que quiere remodelar para rentarlo. La verdad es que yo no conocía este cuarto y le dije, a ver, enséñamelo, ¿no? Y ya, pues, vamos y lo vemos. Y la verdad es que es un espacio grande. Obviamente no se compara con el tamaño de una casa, pero es un espacio grande. Y yo le dije, oye, ¿en cuánto piensas rentarlo? Y ya me dice, no, pues, que más o menos en tanto, ¿no? Y yo dije, guau, pues, se ajusta muchísimo al presupuesto que yo estoy considerando para poder, para destinar a mi vivienda, para reducir mis gastos y con lo otro, que es la mitad, pues, poder invertirla para poder generar un poco más de dinero para poder juntar, para dar el enganche de una casa. Y le dije, oye, ¿y si me lo rentas a mí? Y ya, pues, me dijo, pues, si quieres, va. Y yo, pues, sí. La verdad es que es un lugar, el espacio se adapta a mis necesidades. Es una zona segura. Es una zona que no me queda lejos de mis actividades diarias. Y sé que, bueno, al menos yo, pues, no voy a encontrar como una mejor opción. Y tú, pues, también tienes a una persona de confianza, ¿no? Que esté viviendo en tu casa. Y, bueno, pues, así fue como decidí tomar esta decisión. La verdad es que sin pensarla tanto, porque sé que si la pensaba, pues, iba a encontrar todos los contras y peros del por qué no hacerlo. Entonces, pues, mejor me enfoqué en mi motivación, en que ahorita necesito hacer ese ajuste en mi vida. Se puede decir sacrificio, pero hace poco me enseñaron que podía cambiar esa palabra por ajuste. No verlo como un sacrificio, porque es una palabra que automáticamente me... Tiene a mí al menos una connotación como negativa. Y cambiarla por ajuste, pues, cambia esa connotación. Entonces, pues, sabía que iba... Sé que te voy a tener que hacer ajustes en mi vida. Yo tengo muchos años ya viviendo sola. O sea, muchos años. Estos dos años y medio que tengo viviendo sola de que me separé. Pero antes de eso, yo dejé de vivir con mi mamá desde los 23 años. Hace 10 años. Y digo, sí vivía con alguien, pero, pues, la dinámica era muy distinta, ¿no? Trabajábamos todo el día. Entonces, casi no estábamos en casa. La verdad es que se sentía como muy solo. Cada quien tenía un cuarto para sus cosas. Entonces, había como mucha independencia de espacios. Pero, pues, ahorita voy a vivir en una casa en donde hay más personas, en donde las dinámicas son distintas, en donde, pues, me tengo que adaptar. Bueno, todos nos vamos a adaptar a la nueva dinámica. Pues, digo, voy con moca. Entonces, también para mí ese es un nervio. El cómo nos vamos a adaptar con moca y moca cómo se va a adaptar con nosotros. Porque la verdad de las cosas es que moca no es la perrita más obediente del mundo porque está muy chiqueada. Me declaro culpable de eso. El aprendizaje aquí para mí es, pues, a veces estás en una zona muy cómoda. No quiero llamarle zona de confort porque la verdad estar donde estoy me ha costado. Me ha costado el trabajar mucho. Me ha costado el tener una buena, unos buenos hábitos financieros para poder llegar a tener lo que tengo. pero sé que puedo tener o hacer más y no porque yo quiera tener mucho y estar acumulando más cosas y tener muchas casas y eso. Simplemente porque yo creo importante para mi bienestar el tener un lugar, un patrimonio que sea mío. Y sobre todo, como te comentaba, después de leer este libro, ¿no? ¿A quién quiero enriquecer? ¿A otros o a mí? Y a mí me queda claro que el comprar una casa, pues, no es algo fácil. Y sobre todo ahorita, en este momento, al menos en Tijuana, que los precios son muy elevados. La demanda es muy alta. Desafortunadamente, en este caso, estamos en frontera y para esto sí nos afecta porque, pues, el poder adquisitivo de las personas que trabajan en Estados Unidos es mayor que el de aquí y muchas de las cosas aquí en Tijuana, pues, se equiparan a los sueldos de la gente que trabaja en Estados Unidos. Entonces, a nosotros, los mexicanos, que, pues, trabajamos aquí y ganamos sueldos mexicanos, pues, nos cuesta un poquito más, ¿no? Y, digo, no es imposible para nada. Simplemente hay que trabajar más. Hay que ser más innovadores. Hay que, pues, tener más fuentes de ingresos. Y la verdad es que, pues, digo, vamos a aventarnos esta nueva aventura para poder lograr un sueño. Vamos a hacer los ajustes que haya que hacer para poder lograr un sueño. Estoy segura que en dos años voy a voltear atrás y voy a darme cuenta que valió la pena este ajuste que estoy haciendo en mi vida. Y realmente no sé si tú le encuentras algún sentido a eso que te estoy contando. No sé si tú le encuentras algún aprendizaje. Yo te lo comparto porque es el momento y el cambio por el que estoy pasando en mi vida. Sí me da nervios. Sí me da un poquito miedo el saber qué va a pasar. cómo va a impactar esto en mi relación con Alex. Cómo va a ser porque es una dinámica un poquito distinta porque realmente no es que nos vamos a ir a vivir juntos pero sí vamos a vivir bajo el mismo techo. Entonces, pues sé que es algo un poco fuera de lo común pero vamos a ver. Ya te contaré cómo va funcionando ya te contaré qué va pasando y todos los detalles de esto. Muy probablemente ya no te haga un podcast sobre este tema pero pues ve a seguirnos espero que te quieras sobre todo en Instagram que es donde te comparto más contenido. Y pues prácticamente ese es el chisme eso es lo que está pasando ahorita en mi vida ando corriendo y haciendo muchas cosas porque ese cuarto esa habitación al que me voy a mudar tiene muchos años que no se habitaba y había que hacerle remodelaciones y aprovechando que ya se le iban a hacer remodelaciones pues yo propuse hacer nuevos ajustes para también yo tener un lugar más cómodo en el cual estar. Entonces ahorita está pues están los trabajadores a todo lo que da porque pues yo también necesito empezar a cambiar mis cosas y también saber qué voy a vender de qué me voy a deshacer y esto me lleva también al tema del apego que no me voy a meter mucho en eso porque no es el tema de este episodio pero me he dado cuenta que tengo mucho apego a muchas cosas y me cuesta trabajo soltar. Por ejemplo pues ahora vivo en una casa que tiene dos cuartos tengo dos closets para mí sola y ahora mudarme a un cuarto donde hay un closet y ver cómo voy a acomodar mis cosas y de qué me tengo que deshacer o de qué me quiero deshacer para poder vivir como más minimal más a gusto pues me cuesta me cuesta ese trabajo ese apego a las cosas también de muebles que para mí significó algo muy importante el poder separarme e independizarme y poder ser autosuficiente y poder comprarme mis propias cosas y poder pagar mi renta y poder mantenerme al 100% entonces tienen mucho significado esos muebles para mí porque pues todo lo compré yo sola y significan como una parte una etapa una etapa que fue muy significativa para mí porque significaban muchos cambios y mucho crecimiento entonces como el el deshacerme de esos muebles y de esas cosas y de esos espacios pues sí me causan nostalgia no te voy a negar eso pero sé que esta nueva etapa que viene pues es el inicio de otra cosa es el inicio de nuevos cambios que también sé que van a ser para bien y que de todo voy a aprender y todo se va a convertir en parte el aprendizaje de esta vida pues ahí andamos en esas tratando de trabajar en el apego de las cosas y en ajustar todo para que este cambio sea de la mejor manera posible bueno pues ya te dije si quieres seguir este chisme si quieres ver cómo va la remodelación pues te invito a que sigas la cuenta espero que te quieras en Instagram y estés al pendiente de las historias porque por ahí voy a estar compartiendo contenido y bueno esto era todo por el día de hoy te digo que no quiero hacer los episodios muy largos simplemente te quería compartir esta parte de mi vida súper chiquitita por la que estoy pasando ahorita nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio no olvides seguirnos en nuestras redes sociales no olvides escuchar nuestro podcast también lo encuentras en todas las plataformas y todo en todas partes lo encuentras como espero que te quieras nos vemos nos escuchamos el próximo viernes con un nuevo episodio y ya sabes que espero que te quieras bye bye no olvides nos vemos Gracias por ver el video.